Atraviesa el espacio profundo rumbo a la tierra En su viaje llegó donde nadie ha podido llegar A la velocidad de la luz alcanzó un mil planetas Rutilantes cometas que brillan en la oscuridad A bordo de la nave un pasajero en su cápsula espacial Despierta de una vez el sueño artificial Se traslada en el túnel del tiempo a los años setenta Con un rayo en la cara y un ojo de cada color Las arañas de Marte esnifan polvo de estrellas Y los perros diamantes desayunan en Plutón A bordo de la nave el pasajero Odisea sideral Vener al universo entero por explorar Es la puta reina del rock and roll suicida Con las medias rotas Muerta en un callejón Se convierte en vampira Te muerde y vuelve a la vida Y abandona el sistema en busca de un mundo mejor A bordo de la nave el pasajero A bordo de la nave el pasajero Odisea sideral Le queda el universo entero por explorar Le queda el universo entero por explorar La 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 la